El Balomano Cedá Encantada disputará el miércoles 5 de octubre la quinta jornada de la Liga Sobal y jugará en casa, en el Polideportivo El Sargal. La fiesta del Balomano llega ante un gran rival, el 4-rayas Valladolid. Partido complicado, pero que pasito a pasito, como nos explicaba Mario de las Heras, todo es posible. Hasta el momento va la cosa fenomenal. Ha habido un inicio espectacular con tres partidos ganados, 3 de 3, y este último que hemos perdido en Portland, un campo que se puede perder. Y este miércoles nos visita el 4-rayas Valladolid, que es un rival muy complicado. Vamos a intentar lucharlo y, oye, hasta que pite el árbitro vamos a intentar darlo todo y a ver qué pasa. Pero por el momento hay que ir pasito a pasito, no lanzar las campanas al vuelo, porque esto es muy largo. No es cómo se empieza, es cómo se acaba, pero por el momento la cosa va muy bien. El Valladolid es uno de los cinco mejores equipos de España, a lo que los jugadores de Zupo se lo pondrán difícil. Desde un punto de vista directivo, así ven al rival. Hombre, el Valladolid es un equipo que preocupa a todo. Lógicamente es uno de los grandes de la competición. Entonces, todas sus líneas son peligrosísimas. Tienen una gran portería, grandes extremos. La primera línea ahora se le ha lesionado el central, Perales. Es una baja que pueden notar, pero bueno, tienen una plantilla compensada y está entre los cinco mejores equipos de España. Títulos europeos, tiene un gran entrenador como Juan Carlos Partos Zor, campeón del mundo. No va a ser la tarea nada fácil, pero bueno, aquí con nuestro público y con el ambiente vamos a intentar darlo todo y a ver cómo resulta. La cita en el Sargal será a las ocho y media el miércoles. Dos equipos seguidos en la tabla, quinto y sexto puesto. Y el Valladolid, con dos partidos perdidos, nos da un poquito más de esperanza.